hola a todos espero que se encuentren bien vamos a continuar el día de hoy con un video corto esta semana vamos a ver un video muy cortito y van a hacer actividades muy cortitas que podemos realizar de manera práctica va a ser cortito porque la semana es corta así que vamos a comenzar con las actividades que se tratan de una historia que todos conocemos muy bien de story of snow white and the seven dwarves la conoces snow white la historia de blanca nieves y los siete enanos so for teens week we're going to learn the parts of the story vamos a aprender esta semana las partes de la historia i'm going to tell you how do a story starts and how does it ends les voy a decir en una historia como se empieza una historia de cuento de hadas fairy tale y cómo termina ok so for the first part we have we have to we are going to start with well there are only two pages of this of this activity book vamos a tener solo dos hojas de esta de este cuadernillo de actividades pero se movió una la voy a acomodar ahorita antes de enviárselas porque siempre grabo antes de enviarles les voy a acomodar bien para que solo impriman dos hojas porque si no sería una hoja extra entonces we're going to start with the activity verán y chupes es in this video of our three but there are only two en este vídeo son tres páginas pero solo les voy a enviar dos porque se movió el cuadrito y para acomodarlo ok so snow white and the seven dwarfs for the first activity listen to your teacher then indicate the parts of the story in the train we're going to color the parts of the story of the chart the story is going to be snow white escucha a tu maestra después indica las partes de la historia en el tren vamos a colorear las partes de la historia en el cuadro la historia se tratará de snow white recuerda no white es blanca nieves no white and the seven dwarfs y los siete enanos let's start reading and i'm going to be indicating which one is the beginning which one is the middle and which one is the end voy a leerles este cuento está muy cortito les voy a indicar cuál es el comienzo cuál es el medio del cuarto del del cuento y el final ok so snow white and the seven dwarfs this is the title este es el título y lo voy a poner con marca texto snow white and the seven dwarfs ok once upon a time there was a beautiful princess who lived in the forest with seven dwarfs her name was snow white she was very happy what había una vez una hermosa princesa que vivía en un bosque con siete enanos su nombre era blanca nieves ella era muy feliz one day a bad witch came to the house and gave her an apple what is that? asked snow white an apple! say the witch snow white ate the apple and fell to the ground it was portioned what can we do? say the dwarfs un día una bruja malvada llegó a la casa de blanca nieves y le dio una manzana qué es esto? preguntó blanca nieves una manzana dijo la bruja snow white comió la manzana y cayó al piso estaba envenenada qué haremos? dijeron los enanos a charming prince passed by and kissed snow white she opened her eyes everyone was happy the princess snow white got married and lived happily ever after un príncipe encantador pasaba por ahí y besó a snow white ella abrió los ojos todos estaban felices el príncipe y snow white se casaron y vivieron felices para siempre they live happily ever after ok, this is very important once upon a time había una vez and lived happily ever after vivieron felices para siempre these are the ways to start and to finish a story cómo comienza una historia en inglés once upon a time si se fijan en sus cuentos siempre empiezan había una vez o hace mucho tiempo and they finish with they live happily ever after vivieron felices para siempre ok, parts of the story ya vimos la historia y la vamos a repasar aquí con los dibujitos las partes de la historia beginning el comienzo y ya sabemos que empieza once upon a time a long time ago casi siempre empieza con once upon a time niños que significa había una vez middle lo de en medio del cuento aquí me indica first second ten after that me indica en una manera cronológica o sea, me dice que va primero que va segundo que va después y nos presentan el problema en el medio de la historia y el ending el final the end finally the end al final y casi siempre termina con they live happily ever after vivieron felices para siempre ok so we're going to answer the train este, let's imagine it is a story vamos a imaginar que es una historia in the beginning the first part of the train it's going to be the beginning la primera parte del tren va a ser el comienzo beginning it is the most important ok because here the train is taking its way ok el comienzo es el que lleva todo el trenecito es el que le da el camino al trenecito then we have the middle lo que va en medio del trenecito se llama medio y en inglés escribe middle ok and in the end al final es más cortito el final y se llama end ok beginning middle and end these are the parts of the train ok son las partes del trenecito let's imagine it is a story la historia va tomando su rumbo con un beginning comienzo le sigue el middle lo de en medio y al final el end que es el final ok remember once upon a time once upon a time significa había una vez and finally they live happily ever after significa finalmente vivieron felices para siempre ok so these are the parts of the story let's answer this the train vamos a contestar este trenecito beginning middle y end son las partes de la historia for the second activity here we have identified the parts of the story ya tenemos identificadas las partes de la historia yo aquí les puse cuál es el comienzo cuál es el medio y cuál es el final de la historia you are going to pay attention and you are going to color the drawings vamos a prestar atención y vamos a colorear los dibujos let's see if these things correspond to the parts of the story vamos a ver si la escena corresponde a la parte de la historia que me está indicando aquí parts of the story partes de la historia beginning comienzo once upon a time there was a beautiful princess who lived in the forest with seven dwarves her name was Snow White she was very happy había una vez una hermosa princesa que vivía en el bosque con siete enanos su nombre era Snow White o sea Blanca Nieves but we are going to say Snow White because we are talking in English vamos a decirle Snow White porque estamos en la clase de inglés ok Snow White she was very happy happy what is happy era muy feliz ok she was very happy does the thing correspond to this part corresponde esta escena a esta parte ok so we are going to paint the drawing part number two middle one day a bad witch came to the house and gave her an apple what is that asked Snow White an apple say the witch an apple Snow White ate the apple and fell to the ground it was fortunate what can we do said the dwarves un día una malvada bruja llegó a su casa y le dio una manzana que es esto preguntó Snow White una manzana dijo la bruja Snow White comió la manzana y cayó al suelo it was portion no estaba envenenada what can we do que podemos hacer dijeron los enanos you have to paint ok the scene la próxima semana vamos a ver esta misma historia pero va a venir desacomodada y ustedes van a tener que poner van a tener que ponerle la parte que corresponda ok hay que poner mucha atención en the end in the end it says a charming prince passed by and kissed Snow White she opened her eyes everyone was happy the prince Snow White could marry and live happily ever after un príncipe encantador pasó por ahí y besó a Snow White ella abrió los ojos todos estaban felices el príncipe y Blanca Nieves o Snow White se casaron and they live happily ever after vivieron felices para siempre ok so this is these are the parts of the story estas son las partes de la historia I hope this video is helpful for you espero que este video sea de ayuda recuerden que la próxima semana vamos a estar repasando este cuento pero vamos a poner en forma desacomodada las partes ok thank you very much for paying attention muchas gracias por prestar atención remember to send the activity ok you have to color the drawings vamos a colorear los dibujos and you have to pay attention to the story hay que poner atención a la historia thanks a lot take care cuídense mucho stay safe manténganse sanos and see you next week nos vemos la próxima semana bye 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 Gracias.